Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, en este video voy a contestar a Eric Navas, que me dejó un comentario por aquí en el video de cómo cambiar de técnico en eFootballMovile 2022. Bueno, me pregunta, ¿cómo se puede despedir a un director técnico? Y es muy sencillo. Lo que tenés que hacer es ir a mi equipo, aquí mi equipo, entonces vas acá donde dice directores técnicos, ahí. Y por ejemplo, yo voy a despedir a Damia Granero, aquí. Doy el touch sobre Damia Granero, toco ahí, y viste que acá está la opción de despedirlo. Acá en rojo te aparece la opción de despedir. Le doy ahí, despedir, el director técnico recibirá 0 GP, y ahí, despedir. Lo despido. Has despedido a Damia Granero. Has recibido 0 GP, no importa, bueno. Yo tengo a Gallardo y a Luis A. Román, que no sé quién es bien, pero es el que sale más caro. Y bueno, espero haber podido ayudarte. Hasta el próximo video. Que pasen lindo. Chau chau, saludos.